El equipo de las niñas, un aplauso para ellos. El equipo de los niños. Pero sobre todo, tenemos a una especialista que aunque es niño, en este momento tienes que ser imparciales aún. Es decir, no puedes apoyar a uno u otro equipo. Primera pregunta, ustedes tienen una paletita en sus manos con la letra C o con la letra F, de cierto o falso. Yo les voy a leer la pregunta y ustedes me tendrán que contestar en equipo si es cierto o falso. Una vez levantada la paleta ya no se vale cambiar, ¿de acuerdo? De acuerdo. Primera pregunta, escuchen muy bien, niñas. Y niños, es la pregunta para los dos. A los mosquitos hembras se les llama moscas. Eso es... Cierto o falso. ¿Están listos? Sí. A la cuenta de tres levantan su paletita. Una, dos, tres. Eddie dice que es cierto. Y a la madre dice que es falso. La respuesta es... ¡Falso! Los moscos y las moscas son insectos distintos y en cada uno hay machos y hembras. En el caso de los moscos, las hembras... Fíjate, este es un buen dato. En el caso de los moscos, las hembras son las que nos pican para alimentar a sus crías, a sus mosquititititos. Entonces, punto para las chicas. Siguiente pregunta, pongan mucha atención. Los perros dan vueltas antes de acostarse o de echarse en su lugar porque digamos que sus abuelitos fueron los lobos. ¿Eso es, César? ¿Cierto o es falso? A la cuenta de tres levantan su paletita. Una, dos, tres. La respuesta que tiene Sebastián es... ¡La niña, la niña! Las niñas dicen que eso es cierto. ¿Y Sebastián, dices que es falso? Bueno, la respuesta es... ¡Falso! ¡Cierto! Sí, que... Ya estamos perdiendo. Estamos, defiéndenos. Todos, todos, sí. Yo estaba diciendo así, cierto, y ustedes ven esto. ¡Máñale la victoria! Bueno, no, esos sean los lobos, los que son, digamos que son como los abuelitos lejanos o antepasados lejanos de los perros. Pero a pocos por eso dan vueltas. Exacto. Damos vueltas porque... ¿Sabes por qué? No, para marcar su territorio, ¿no? Para acomodarse. No, sí para acomodarse, pero también para revisar si hay algo que los ponga en peligro cuidando a sus cachorros. Pero siempre dicen que las niñas son las más inteligentes. Me parece muy bien estudiando. ¡Chicas, chicas, chicas! Vamos con la siguiente. Ponga mucha atención. Pregunta número tres. ¿Qué manera lo está listo? Van dos a hacer. Jugar videojuegos tiene muchos beneficios. Tiene muchas cosas buenas. ¿Eso es cierto o falso? Falso, falso, falso. ¿Están listos? Sí. A la cuenta de tres levantamos la paletita. Una, dos, tres. Falso, dicen las niñas. Falso, dicen los niños. La respuesta es... Cierto. ¡Cierto! No, no hay punto. Tienen muchos beneficios. A pesar de que de pronto podríamos perder el tiempo para hacer tarea. Lo cierto es que también, por ejemplo, nos ayuda en la memoria visual. A ver, mejor. Nos ayuda, por ejemplo, nos hace más hábiles con las manos. Algunas personas como los médicos pueden practicar en videojuegos. Sí, y tu mente. La mente, por supuesto. Y también está la ayuda de bajar de peso. Siguiente pregunta. La hombrofobia. Repito, la hombrofobia es el miedo a la lluvia. ¿Eso es cierto o falso? Tú dilo. ¿Eso es cierto o falso? A la cuenta tres levantamos la paletita. La hombrofobia es el miedo a la lluvia. ¿Cierto o falso? Una, dos, tres. Falso, dicen los niños. Cierto, dicen las niñas. La respuesta es... ¡Falso! No. ¡Cierto! ¡Cierto! La hombrofobia, que significa lluvia, viene del griego hombro. La justicia. Y lo padece a algunas personas que tienen miedo a la lluvia. Entonces, se desacasionan las niñas. ¡Falso! 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 ¡Falso!